¿Qué irás a sacar, Luis Sardolo? Es un regalo tuyo, bueno, ya estamos listos, ¿verdad? Bueno, aquí está tu regalo, Luis. ¡Guau! Miren esto, definitivamente es algo excelente. Yo no tengo esto. No, por eso pensaba yo que era un regalo especialísimo. Yo no tengo esto ya, y aquí está el seo de que lo compraste en Mucicentro. Quiero, es que... Seo de garantía, no sé qué más. Madre santa, este fue uno de los álbuns que yo saqué en Guatemala. En el 80. En el 80, y ahí está. Y uno de mis primeros álbuns. Miren, aquí estamos tomando fotos y nos vamos a subir en un rato. Víctor, que está tomando las fotografías. Esto era lo que sacábamos. Esa es una joya, definitivamente. Y ahora déjame ver lo que veo sobre esta joya. Esta es una joya de un artista de Guatemala que se llama Gustavo VII. Y decimos una joya porque fue de sus primeras grabaciones que hemos conservado ahí guardaditas. Y si ustedes se pueden dar cuenta, en la producción del cassette, hecho con todo esfuerzo, hasta con máquina de escribir manual, está toda la elaboración del cassette. Entonces yo pienso que este es un regalo que a Gustavo le va a agradar mucho. Dice Gustavo VII, 1987. Es de tus primeras grabaciones. Así que te dejo con tu público para que platicas de él. Muchas gracias. No, de veras que sí. De veras me dejó bien sorprendido. Y precisamente aquí está una de las canciones que yo he querido subir a YouTube porque me hizo famoso en Guatemala. Doce Rosas. Doce Rosas. Salió primero en Guatemala conmigo. Marinero, que fue otro gran éxito. Fue tan de repente que ya me la han grabado varios artistas. Mi linda Guatemala de Fernando... ¿Te acordás de...? A ver, ¿cuál es el apellido de él? Rivera. Fernando Rivera fue uno de los artistas que yo promoví y me dio esa canción. De las rancheras, aquí está, se me miró otra vez, la diferencia y la que se hizo éxito en los sectores, pobre amigo.